La escuela, un programa de la Fundación Gustavo Bueno y de Teleavilés. Es un programa de debate, como ustedes saben, si nos siguen, y hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que se resultará interesante para todos. El tema es los intelectuales. Primero, ¿qué son? Es una especie de casta aparte de la sociedad. Es una función necesaria. Los intelectuales a lo largo de la historia, en cada una de sus formas, jugaron su papel, bien a favor del poder, bien en contra. Vamos a tratar hoy este tema, a ver qué da de sí, y para ello les presento los contertulios de hoy. Son Gustavo Bueno, filósofo, al que saludamos. Saludamos también a David Álvaro González, doctor de filosofía, a José Manuel Rodríguez Pardo, licenciado y doctor en filosofía, y a Javier Neira, periodista. Hombre, normalmente estos debates solemos empezarlos un poco con definición. ¿Qué es a qué nos estamos refiriendo? Si queréis podemos empezar. A los papeles que han jugado a lo largo del tiempo y los que juegan actualmente en el mundo actual. Profesor, bueno, cuando usted quiera. Se me ocurre empezar, perdón a los que me escuchan, por aquella forma máxima de Epicteto, inicio un doctrina e si considerate hominis. El principio de toda doctrina debe ser la consideración de los nombres. El nombre de intelectual, el nombre de intelectual, pues parece ser que intelectual como adjetivo es muy viejo, intelectualis en latín, intelectuales, facultades intelectuales, entre las facultades sensibles, es decir, intelectual es un adjetivo latino y luego español, claro, es la tradición. Pero los intelectuales de los que hablamos es un sustantivo, son los intelectuales. Y el problema es por qué se pasó, y está hablando de nombres, pero aquí los nombres son decisivos, por qué se pasó del adjetivo al sustantivo, es decir, los intelectuales. Una clase, los intelectuales. Parece ser que fue, bueno, hay dos, creo yo, hay dos movimientos casi convergentes. Uno francés y otro ruso. Por eso, el francés es el artículo famoso de Zola con el asunto de Dreyfus, ¿verdad? Los intelectuales. Que firmó los intelectuales. Lo cual produjo, dadas las circunstancias del asunto, los intelectuales entendía gente de izquierda, una élite, al firmarse los intelectuales lo hacían por antonomasia, por tanto, lo que no fueran ellos ya dejaban los intelectuales, es decir, ya estaba ya contagiado en el principio de una serie de conductaciones que arrastran hasta hoy. Y luego, el otro caso, pues es la inteligencia, lo que los rusos llamaban la inteligencia, y después se llama inteligencia, es así que se llaman inteligencia, precisamente como unos grupos distinguidos, también de gente más o menos revolucionaria, es decir, que siempre estaban en esta actitud de un grupo de gentes, que no se sabía muy bien qué eran, que aparecían no como figuras profesionales, no figuraba su profesión, y que se caracterizaban en principio por dirigirse contra el gobierno. Yo recuerdo hace muchos años, cuando aquí había firmas, en la transición de poco antes, yo recuerdo como eran intelectuales y artistas, en los pedícoles de entonces había por lo menos mil firmas, intelectuales y artistas, y yo recuerdo que hace muchos años, y bueno, ¿qué son los intelectuales? Yo me acuerdo que propuso esta definición. Intelectual es todo aquel que suscribe un documento de protesta contra el gobierno. Era intelectual, porque eran verdaderas filas, y ahí empezó la costumbre, luego quizás se ha generalizado en España, intelectuales y artistas. Entonces, yo creo que este es el asunto. Ahora el problema, con esto termino, el problema yo creo que se plantea sobre todo en esto. Primero, ¿qué no son los intelectuales? Es decir, ¿por qué? Para seguir con los nombres. ¿Por qué se ha escogido la palabra intelectual? Y no se ha escogido tres que eran posibles en principio. Se podrían haber llamado los filósofos, en el sentido francés, en el siglo XVIII, los filósofos del siglo francés, Voltaire, Volney, etcétera, los filósofos, siendo franceses, porque inmediatamente se dijo que los intelectuales precursores fueron los filósofos del siglo XVIII. Se podrían haber llamado, pues, escritores. Entonces, ahora ya no, porque ahora los intelectuales ya no tienen la escritura como arma. Ahora está la televisión y está la radio. En fin, ahora ya es imposible, escritores. Se podrían haber llamado, pues, qué sé yo, gente de izquierda. Yo qué sé. Es decir, no había nombres. Es decir, se podrían haber muchos... Sofistas, no en el más sentido de la palabra, porque también retrospectivamente he dicho que los primeros intelectuales son los sofistas, del siglo V a.C. Ahora, ¿por qué se ha escogido intelectuales? Ese es el asunto. Y entonces yo creo que el haber escogido este nombre fue muy desafortunado, a la vez que lo decía todo y lo sigue diciendo, precisamente por lo que tiene, me parece a mí, de apropiación dentro de una clase más o menos de élite, de una característica que al parecer los que no tienen esa clase, pues no lo son. Es decir, a mí lo que en este momento, lo que más me parece, la oposición que más me parece que está ahí funcionando, es la oposición que se hacía mucho en España, en las Cortes de Cádiz, entre los liberales y los serviles. Es decir, que venía a ser una evolución de la oposición ya tradicional entre mecánicos y gente, artes liberales y artes serviles. Esa oposición de artes liberales y artes serviles es una decisión clásica, toma un sentido político en las Cortes de Cádiz y entonces los intelectuales, yo creo que lo más parecido son gente de profesiones liberales. Es decir, gente que sabe escribir, por ejemplo, que sabe hablar. Y entonces el problema que se plantea, y que está planteado es qué son los intelectuales cuando se configuran como tales, qué relaciones tienen, qué teorías hay sobre los intelectuales, qué no son, es decir, no son filósofos, en el sentido clásico, no son científicos como tales. Otra cosa es que los científicos puedan asumir papeles intelectuales. Pero un profesor de matemáticas no se construye intelectual, salvo en la Unión Soviética. La Unión Soviética en la época de la Unión Soviética. En realidad era un sentido, es decir, un intelectual no es un físico, bueno, será Einstein o Oppenheimer cuando escribe, pero como tal Einstein no es un intelectual, el intelectual es otra cosa diferente, por eso sociológicamente la definición de intelectual como hombre que tiene entendimiento es tan estúpida que no creo que nadie puede pensar en eso. Realmente estúpida, aunque mucha gente lo cree así, es el que tiene inteligencia, hombre, y los demás no tienen inteligencia. Es una cosa absolutamente intratable. El problema es que al llamarse intelectual encubre, el verdadero problema es que socialmente ese grupo, esa clase particular, universal, que llaman intelectuales, ¿qué es eso? ¿Cuándo aparece? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Contra qué se opone? Ese es el problema. Actuales, vamos, huyendo de la obviedad de que es la gente que utiliza el intelecto, se ve bien que... Eso es inaguantable. Habría que escapar de eso. Para nosotros no me marcho. Claro, exactamente. Posible. No, pues quédese que no lo usamos. Los intelectuales hoy día están considerados incluso cierto número de profesionales, digamos, del arte, de la cultura, etcétera, del espectáculo. Están todos metidos en un mismo saco y parece que todos tienen la misma... Gozan de la misma admiración por parte de la gente. ¿Deberíamos empezar a distinguir y a discernir o no? ¿David? Sí, bueno, para seguir con la cuestión de los nombres primero. Bueno, si quieres... Sí, y luego retomo esa pregunta, no es que la evite. La primera cuestión que yo tengo leído, no sé si será verdad porque de esto hay muchas versiones, pero yo tengo leído... Pero tiene interés, este es un detalle, pero tiene interés. Que en el caso Dreyfus, cuando el capitán Dreyfus fue injustamente condenado, luego a los años escribe Zola en La Aurora, en el periódico La Aurora, escribe el famoso Yo acuso, y después una serie de escritores, pues yo recuerdo a Anatole France y Marcel Plus, etcétera, etcétera, apoyan el escrito de Zola. Y entonces, más que firmar de intelectuales, yo tengo leído, no sé si será verdad, que fueron las fuerzas del propio gobierno y del ejército que había condenado a Dreyfus los que llamaron a esos intelectuales en plan despectivo. Yo creo que eso es una contaminación de los ideólogos. Pues probablemente. Es lo que pasó con Napoleón, es decir, los ideólogos, era una escuela fundada de cátedra científica, la que tenía Napoleón, y cuando hubo las discusiones de si Napoleón, cómo se nombraba el gobierno y tal, entonces los ideólogos se opusieron, y entonces Napoleón dijo, estos ideólogos. Pero no, en todo caso, si no es vero, es ventrobato. En todo caso, si no es vero, yo no sé si es verdad o no, así, vamos, la historia exactamente, yo la leí de este modo, ¿no? Bueno, por el puerto de intelectuales como clase no empezó así, se utilizaba ya antes. Se utilizaba antes, sí. Vamos, el que le dio consistencia. De todas maneras, si no es vero, es ventrobato, porque el que fuera utilizado despectivamente... Sí, sí, sí. ...tiene su interés, tiene su interés, porque era como decir, bueno, estos señores son como escribas, diríamos. Sin embargo, la reacción de la derecha francesa fue inmediata, es decir, que también ingleses asumieron la denominación, también somos nosotros los intelectuales. Sí, por supuesto, sí. Y que se viene diciendo, como intelectuales vosotros, también nosotros, es que no tenemos entendimiento, estamos hablando de entendimiento. Por supuesto. Pero la cuestión, es que la cuestión de los intelectuales es uno de los aspectos más repugnantes que tiene, es que los intelectuales sean sedicentes, porque si uno llama a otro intelectual, pues bueno, pues ¿qué le vas a hacer? Le llamaron, pues quiere decir que él sabrá al que llama y al que llama. Ahora ya cuando los intelectuales se presentan como intelectuales, ellos mismos se dicen de sí mismos intelectuales, entonces la cosa es cuando ya empieza a ser un poco más repugnante, yo creo, porque entonces es cuando parece talmente que es que los que no están en ese grupo, que él mismo se autodefine, pues serían los que son los serviles o los laboratores, en vez de los oratores, etc. Un minuto para contar una nota que me sugiere, avisa ahora. O sea, con motivo del 50 aniversario del famoso congreso de intelectuales y artistas en la época de la guerra en Valencia, en el 17, a los 50 años hubo otro congreso parecido en Valencia, en donde volvieron a repetirse las mismas situaciones. Y a mí me invitaron a escribir una ponencia sobre los intelectuales. Yo escribí la ponencia, la mandé, yo en la ponencia lo que sostenía es que este congreso de intelectuales debía autodisolverse inmediatamente, ¿verdad? Por esta razón es que... Y por tanto que yo no iba. Ahora, para que no hubieran quedado una evasiva, yo mandaba la ponencia. Me mandaron los billetes de avión y todo, yo los devolví. Bien. Porque me parecía ridículo un congreso de intelectuales, era un poco como un congreso de monjes, ¿verdad? Claro, el monje está aislado, que un congreso de monjes es convertir el monje en un fraile, ¿no? O un congreso de anarquistas, o una... Y entonces, pues... Y lo más gracioso es que luego en las chatas publicaron la ponencia mía. O sea, exactamente igual, era lo mismo, ¿verdad? O sea, que digo abundando lo que decía David, que sí, que efectivamente, intelectuales, bueno, es una denominación, mucha gente no piensa en lo que dice por los intelectuales. Pero aplicarse lo mismo es más serio. Claro, eso es lo que creo que es más... Exactamente, ridículo es la palabra. Es lo que ocurre. Y sin embargo es lo que ocurre, eso es lo que yo digo, ¿no? Es decir, que es estos manifiestos, por ejemplo, que hemos visto cuando la Segunda Guerra de Irak, manifestos de intelectuales antiimperialistas, o manifestos intelectuales a favor de un gobierno de izquierdas, que en realidad era contra un gobierno de derechas, como en esa misma cuestión, ¿no? O sea, que hay aquí unos rasgos, por ejemplo, el rasgo de oponerse al gobierno parece un rasgo bastante significativo, que se mantiene. Y luego, claro, los intelectuales que firman manifiestos intelectuales, pues sinceramente se descalifican a sí mismos, en el sentido de que son incapaces de hacer este mínimo análisis, es decir, de darse cuenta de que el intelecto y la razón, etcétera, etcétera, está utilizado en mucha mayor medida, a lo mejor, en ámbitos, pues qué sé yo, de la vida ordinaria, técnicos o lo que sea, que en el ámbito de escribir, porque después de todo el papel lo aguanta todo. Es decir, que el papel no es como un edificio que se cae, la racionalidad del edificio es que no se cae, en cambio el papel, pues más o menos, en una novela, en una película o lo que fuera, y le siento decir esto aquí en Presencia de Periodistas, pero vamos a decir que lo aguanta absolutamente todo. Aquello de Catalina de Rusia dice, la diferencia entre los políticos y los intelectuales, bueno, los filósofos, es que los filósofos escriben su papel que lo aguanta todo, mientras que los políticos escribimos sobre la piel de los ciudadanos, que es muy irritable. Entonces, eso por un lado, luego por otro lado, en cuanto a la pregunta que tú me hacías, ¿no? No se va a hacer distintos, porque hay una bolsa en la cual entra todo tipo de gente y de ciudades, ¿no? Efectivamente, los intelectuales, que en principio eran escritores mayormente, oratores o lo que fuera, ¿no? Pues esto se ha ido ampliando. Y claro, pues cuanto se amplía, pero sin embargo no se amplía universalmente, o sea, no se amplía hasta el punto de reconocer... No, yo creo que es decir épocas. Es decir, los intelectuales, yo creo que el concepto de intelectuales, socialmente, al margen del nombre, yo creo que está ligado a la sociedad industrial de mercado. Es decir, está ligado a una sociedad nueva de mercado, en donde aparece una nueva... Que no es propiamente el intelectual orgánico, que dirían los granchis. Porque claro, la ampliación del intelectual hasta el clero y demás ya es una exageración, ya es otra cosa diferente. Es una cosa distinta. Aunque, de hecho, generalmente se trata así, ¿no? Intelectuales, los sofistas, el clero medieval, etcétera, etcétera. Pero ya no son intelectuales. Es decir, la especificidad de los intelectuales desaparece porque han cambiado las condiciones sociales. Porque un clérigo o un profesor, pues, podrá ser intelectual orgánico. Pero ya, y precisamente lo característico de un intelectual es el que sea libre e intelectual, que no actúa como profesión. En principio ni siquiera cobra. Luego, de hecho, como es imposible, porque un intelectual tiene que cobrar de un modo u otro, salvo que sea un aristócrata, claro. Quiere decir que los problemas sociales son terribles e históricos. Bueno, vamos a dar también una palabra ya a la izquierda de los contertulios. Bueno, sobre todo esto, si tenéis algo que aportar y si no, pues, seguimos comentando. Un poco esto de que hoy día los intelectuales sea un saco en el que caben muchísimas cosas, desde un actor de teatro hasta un famoso escritor de novelas, hasta incluso un filósofo o incluso profesores de universidad, etcétera. Eso, vamos, como lo veis, habría que hacer distinto, la gente no los hace. Realmente es una imagen global a la que se transmite. Sí, realmente cabe de todo, pero todo dentro, que entre dentro también de las profesiones liberales, por así decir. Y de gente que sea famosa, porque evidentemente si decimos intelectuales, pues somos todos, porque todos manejamos el intelecto. Pero está claro que a eso no nos referimos. Parece claro, ¿no? Una serie de gente, pues, que ya no solo maneja la escritura. Ahora, a propósito del congreso que señalaba el profesor Bueno, ese congreso de Valencia era congreso de escritores antifascistas. Y sin embargo ahora se habla de intelectuales. Entonces el intelectual no es solo el que escribe la columna del periódico, o no escribe una novela, sino que sale en televisión, el que es director de cine, en fin. Entran una serie de gente que están dentro de las profesiones liberales. Claro, pero la cuestión es saber por qué se les llama intelectuales, por qué se llaman ellos así intelectuales, qué es lo que manejan, con qué trabajan, y lo que parece, y es cierto también que se ha comentado aquí, es que el intelectual aparece en la sociedad de mercado, en una sociedad en la que hay, podríamos decir, una ideología muy difusa, hay muchas corrientes ideológicas, y el intelectual, podríamos decir, que lo que hace es tomar esas ideas confusas, se habla así de la democracia, se ha hablado de los derechos humanos, de los homosexuales. Son una serie de corrientes de la cúpula ideológica que se toman, los humanos se reformulan así, para que sea atractivo para el público, pero que tampoco se ponen en cuestión, quiero decir, que si el propio intelectual pone en cuestión sus propias ideas, lo que hace es espantar al público, porque son ideas que ya se tienen más o menos establecidas. Es una cosa, José Manuel, perdón, que es muy importante, yo creo, y es que tiene que tener un nombre, es decir, que un periodista no es un intelectual, tiene que ser un columnista, como la gente presente. Tiene que ser una pluma. Tiene que ser un nombre personal, sino no es intelectual. Bueno, hay test que en los años 70 se decían intelectuales, que se hacían en la facultad muchas veces, entonces era Sartre, era el prototipo de intelectual, Sartre era el prototipo de intelectual, tenía que tener nombre, es decir, que, y entonces, por eso, un intelectual va unido a una gente, los intelectuales eran una clase ya reconocida. Otro rasgo también, que yo creo que va, vamos, pero lo explico sencillamente, es que estos intelectuales hablan, diríamos, a título personal, no representan ninguna fuerza social detrás, no tienen detrás un partido, son individuos, exactamente, con nombres propios. Es un ciudadano de la democracia. Pero, al margen de esto, hay una característica, yo creo, muy importante, y es que, en tanto que la cúpula ideológica, podríamos decir, es muy contradictoria, digamos que los intelectuales no piensan todos igual, entonces lo que hay, pues, es un conflicto, un conflicto que ya quedaba ejemplificado en lo que pasó en el 36, en Salamanca, cuando Unamuno empezó a meterse con la legión, entonces Miran Astre dijo, ¿cómo era la inteligencia? Yo lo decía a propósito de Unamuno, que él se autoproclamaba la inteligencia. Bueno, la inteligencia queda la subjetiva, ¿no? La inteligencia, no las intelectuales. José María Peman, que interviene justo después, dice, mueran los falsos intelectuales, los traidores. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí hay contraposiciones, porque hay gente que es antiestadounidense, otros que son proestadounidenses, a los manifiestos de intelectuales antiimperialistas... Pero bueno, eso incluye una pretensión de estos intelectuales por ser más que individuos, por hacerse además la voz del pueblo, la voz de una conciencia, la voz de una clase... Es que un individuo habla en nombre de su razón. Claro, pero ellos hablan como si fueran los apóstoles de la razón... Tienen que ser aceptados por los argumentos que tienen en aquel momento. En el lenguaje popular, además, igual corriente. Y un intelectual en principio no puede hablar en latín, ni puede hablar y decir cosas, porque ya es profesor. Claro, y la gente no la entendería. No, pero se lo entienda, sería distinto. Solo podría matar una cosa más. Entonces, ¿qué sucede? Que como hay distintos grupos de intelectuales y ninguno puede dejar de satisfacer a su público, porque entonces sencillamente desaparece, pues cada uno dice lo que, según su honestidad de entender, pues le parece mejor y no hace caso al otro. Es decir, es hablar por hablar, un diálogo de besugos. Una tertulia, por ejemplo, es un diálogo de besugos, porque ninguno puede afrontar al otro, porque se mantienen a niveles distintos. Javier. Estaba pensando que este debate de los intelectuales que tenemos hoy, normalmente se formula como los intelectuales y el poder. Esa es la fórmula clásica. De mejorar relaciones espúriles o no. Claro, porque se suponía que los intelectuales se estaban contra el poder y al mismo tiempo se suponía que eran un poder. Para estar contra el poder hay que ser un poder. A mí me parece que es clave lo que decía antes, Gustavo. Los intelectuales, en lo que entendemos, surgen en el XIX, son paralelos a la revolución industrial, a las sociedades democráticas, a los estados democráticos, a las sociedades de opinión. ¿Qué tiene el intelectual? Tiene poder. ¿Qué nuevo poder es ese? Pues en comunicación con las masas, diríamos, en la sociedad de su opinión. Porque seguramente en el siglo XVI, cuando la sociedad de su opinión era muy suave, muy débiles, conectaban los frailes, los parrocos y los púlpitos. Pero bueno, en el XIX, ¿qué conectan? Bueno, la proliferación de periódicos en el XIX, que todo... Marx, ¿qué es Marx? Es un intelectual. Es un intelectual, que es un periodista. Es un periodista que escribe, que escribe y que comunica a millones de personas potencialmente. Los entornos originalmente son periodistas. En el órgano de expresión son periodistas. Han sido los artistas del cine, la tele, pero hasta a medida del siglo XX eran periodistas. Y luego, los únicos que podían escribir. Y lo siguen siendo, ¿eh? Porque el periódico sigue siendo la base incluso de la tele. Sí, claro. Y de la radio. En la televisión siempre hay noticias de prensa, vamos, como plato básico, ¿eh? En todos los sitios. Y las noticias son de la prensa. Los telediarios hay que escribir o... Por eso sí. La radio es la red, claro. Entonces yo creo que es característico de la sociedad, es decir, tenemos opinión, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y esa sería la razón, perdón, por la que aparece la palabra intelectual. Porque no podían poner otra. Filosofo era demasiado. Eso es, eso es. Pues, y así que exigiramente. Es un divulgador. No había otra palabra. Científico tampoco es. No había pocos. Entonces, intelectual era una palabra que acogieron, pues, quizás simulando... Quizás simulando... Bueno, alguna vez yo he pensado en esto. Voy a arreglar el discurso del método. Que dice, Descartes, la razón está distribuida universalmente. Que dice, tanto es así que cada cual cree que tiene la mejor parte, ¿verdad? Y entonces, claro, decir intelectual, pues, no, no, no. Todos somos intelectuales. Estamos hablando desde el entendimiento. De otro modo más suave de interpretar la cuestión. No, cuando yo digo que soy intelectual no digo que lo tengan exclusiva. Sino que hablo desde el entendimiento. Es decir, no hablo desde un dogma, desde tal, no, no. Hablo desde el entendimiento. Por tanto, todo el mundo que tenga entendimiento puede dialogar conmigo. Sería otro modo de explicar, porque si no es inexplicable y como vos fueron tan estúpidos. De arrogarse el nombre de intelectuales. Es decir, no, somos intelectuales porque hablamos con el entendimiento. Es decir, no hablamos con la pasión ni con los sentidos. No hablamos con el entendimiento, ¿verdad? Pero según eso, aunque el nombre es verdad que se desdibuja un poco porque es impresentable, diríamos. Pero cada vez es más importante los intelectuales. Porque cada vez estamos en una sociedad más importante de una sociedad de su opinión. No puede compararse la actual con la de hace 100 años. Claro, claro. Y entonces, lo que decías tú de las especies, aparecen cada vez más subespecies, más tipos humanos por ahí. Por ejemplo, en las tertulias de televisión clásicas, en crónicas marcianas. Pues ya empiezan a ser intelectuales. Las señoras de Cesaranegui insultándose y diciendo barbaridades. Son intelectuales ya, comunican cosas a las personas, comunican palotes, comunican... Los cantantes son los principales intelectuales. Cosa que ya empezaron con los griegos. Es decir, hay que recordar que los grandes filósofos griegos como parmanides cantaban, ¿verdad? Y hacían versos y desámetros para ser cantados. Es decir, que tampoco es una novedad. Y cuando los intelectuales actúan, o sea, se dirigen cada uno desde su medio, se dirigen hacia el público, cada uno tiene una credibilidad variable. Es decir, unos tienen más que otros, supongo, entre la gente. Tiene un público, tiene su público. Cuando actúan en conjunto, por ejemplo, con los manifiestos como el que citabas tú, contra la guerra, etc., parece que la credibilidad se difumina y entre todos por igual. Cito, por ejemplo, el caso de Pedro Almodóvar, el famoso cineasta, que ha subido a un escenario en una manifestación contra la guerra, la segunda guerra de Irak, dijo, predijo, perdón, predijo, con todos los conocimientos que podamos asignarle a él, de ciencia política, historia, etc., que después de la guerra de Irak, después de la invasión, habría una invasión por parte de Israel de los territorios de Gaza y Cisjordania. Cosa que, a la vista de los hechos, es totalmente falso, hasta lo contrario es lo que está ocurriendo. Entonces, sin embargo, se le asignó en aquel momento una credibilidad como si fuera un pontífice de la ciencia política y de la historia. Bueno, quizás aquí también hay una razón histórica. O sea, que incluso se difumina la credibilidad, todos por igual, sin más. Una razón quizás histórica y sociológica, vamos. Y es que, de hecho, los intelectuales de ahora, los que pasan portales, la gente, y cuando firman en conjunto, la gente los confunde porque desempeña la función del clero de antes. Es decir, el clero es una opinión que está ya organizada, y sobre todo cuando hay una connivencia en ciertos temas. Todos los intelectuales, es decir, todos los que suben por la televisión, los escriben los nombres, van contra la realidad. Pues esta es la opinión, esta es la conciencia de la sociedad, la conciencia progresista, etc. Van siempre, por ejemplo, en estos momentos, se presentan una manera de definir, van todos contra bus. Sí, es verdad, sí, sí. Para que los desfila por los precios principales y todos tienen que darle una patada en la entrepierna. El problema tremendo de la película Alejandro Magno de Stone, pues se ve claramente, el digo que hay en Estados Unidos es impresionante. Claro, porque Alejandro Magno, resulta que Oliver Stone no pretende hacer absolutamente una apología de Bush, y según él, ni pensó en Bush en hacerla. Ahora resulta que presenta a un héroe como Alejandro Magno, que es bisexual, que es depredador, en fin, que es asesino, que es todo lo que se quiera, que está operando los propios territorios del Irak, en Mesopotamia, exactamente la misma, y entonces automáticamente hay una paralelo común. Entonces todos los demócratas americanos van contra Oliver Stone, ha sido un fracaso, por lo visto, comercial en Estados Unidos. ¿Quién es izquierda? Claro, porque exaltar a un héroe, yo lo he comparado con lo que pasa con Carlomagno en Europa. Es decir, Carlomagno es el fundador de Europa. Carlomagno es el fundador de Europa. Y el primero Carlomagno, en fin, y Carlomagno a los franceses y los alemanes es Carlomagno. Ahora resulta que Carlomagno, pues es un individuo que masacró a los sajones, masacró a los ábaros. Mató a 4.000 individuos daneses, les cortó la cabeza en Berna. Tenía cuatro mujeres y siete concubinas y estaba liado con sus hijas, etc. Es decir, entonces resulta que la exaltación de Carlomagno como figura cristiana y europea, pues realmente es muy dificil. Lo que pasa es que se ha creado una especie de impostura. Yo creo que lo que han hablado de los intelectuales es una impostura que el público que él sigue se la cree y ellos evidentemente la alimentan cada vez más. Por supuesto. Y de aquí podemos hablar de muchas imposturas, supongo. Bueno, pues hablaremos en el segundo tiempo de la escuela porque hasta aquí hemos llegado a nuestra primera parte. Tenemos tres momentos, tres tiempos, tres rectas y vamos a la segunda recta después de publicidad. No se vaya. En el Centro Esotérico Cumbre estamos las 24 horas del día, los siete días de la semana. Centro Esotérico Cumbre, Calle Lastres, número 6, entre Sulo B, Gijón. Teléfono 806-4163-62. Yolcan, centro profesional de estética. Depilación láser, eléctrica, cera templada, estética integral del pie, manicura, uñas de gel y de porcelana. Tratamientos faciales y corporales, masajes, drenaje linfático, solario y maquillaje. Yolcan, centro profesional de estética. Avenida Pablo Iglesias, número 49, Gijón. Diosco María les agradece a sus clientes sus 12 años de confianza obsequiándoles con sus nuevas instalaciones en las que pueden encontrar un gran surtido de revistas, dominolas o encurtidos. Hacemos paquetes para cumpleaños, bodas y bautizos. Les ofrecemos envío de fax, fotocopia y demás servicios. Diosco María, de toda confianza. ¿Quieres evitar discusiones y llevar la armonía a tu hogar? ¿Quieres consolidar amistades o relaciones sociales? ¿Quieres luchar contra las depresiones y las enfermedades del alma? ¿Lograr conservar nuestros objetos y bienes más amados? Si has perdido el amor, el trabajo y la salud, llámanos a la hora que sea, desde donde sea, que allí estaremos. 8-06-58-54-54 Continuamos en la escuela. Esta es la segunda parte del debate de hoy. Estamos hablando de los intelectuales. La escuela es un programa de debate, recuerdo, le recuerdo a ustedes, de la Fundación Gustavo Bueno y de Teleavilés. Los intelectuales. Teníamos aquí un vivo debate ahora al respecto. Bueno, podemos recuperarlo y retomarlo, ¿no? Los intelectuales y el papel que tienen actualmente. Y hablamos de la película de Oliver Stone, de Alejandro Magno, y del curioso, la curiosa repercusión que había tenido en Estados Unidos, si tenéis, lo queréis. Y de Carlos Magno. Y de... Y de... Y de... Y de... Exacto. Y luego a Carlos Magno. Entra. Y ese Carlos Magno terrible era... Y el... De tú a tú el colega, de Alfonso II, el Casco, ¿no? Que es nuestro rey. Pero bueno, la diferencia era que era lo que iba a ser el francés y yo que iba a ser España. O lo que era España, que era la diferencia grande. No, luego lo que ocurre es que los intelectuales, yo creo que lo que llamo intelectuales es un poco lo que me ha dicho José Manuel antes, que son temas de opinión, ¿verdad? Que no son... Son temas que están flotando en el mundo, en la sociedad en que se vive. Quiero decir que el género literario, para decirlo así, más aproximado, me parece a mí, el género literario de un intelectual, en cuanto tal, en funciones, pues no es, por ejemplo, el tratado, ¿verdad? Porque entonces es un profesor, es un científico, ni es la memoria, pues qué sé yo, política o estadística, sino que lo más parecido es el ensayo. No es el ensayo. Y entonces, precisamente porque el ensayo se parece más a esto, ¿verdad? El ensayo no es ciencia, no es filosofía, ¿no? Es otra cosa diferente. La propia expresión de ensayo, pues, dice algo, aunque no tenga nada que ver. Y entonces, se podría ir echando la vista atrás, pues, el primer intelectual, diríamos, que hay en España, pues, trabajó en Oviedo, que es Feijó. Es un intelectual típico, porque entonces, claro, escribía él, no escribía en los periódicos, que no había, pero prácticamente era como artículos que se había publicado. Y eran ensayos dirigidos al pueblo, al vulgo, decía él, ensayos dirigidos al vulgo, para desengaños de errores comunes. Y decía, ya hay vulgo que sabe latín, decía él. Claro, pero entonces el vulgo no es la gente corriente vulgar, porque vulgo podía ser también un matemático. Sí, también, hay vulgo que sabe latín, decía él. Es decir, vulgo es el que está especializado en la cosa. Pero con unas ediciones enormes, porque Feijó, después del pote, eran los escritos de Feijó. Fijó, eran los más editados en España. Fijó era como el de los ejemplares. Casi 10 millones de ejemplares. O sea, es la relación también con la gente. Y si había la mamá, con cartas que recibía, era la relación con la gente. Y precisamente... De todas maneras, yo creo que en el presente, los intelectuales, todavía, decía usted, el tratado, el ensayo, todavía se ha rebajado, quiere decir que se ha acortado, sí, al artículo de opinión muy breve, y luego, sobre todo, por antonomasia en el presente, al manifiesto. Porque los intelectuales son los que hacen manifiestos. Bueno, que los firman. Los hace uno y los firman, con los guiamiento, pero no con las armas. Y es muy curioso, esos manifiestos, yo tengo aquí un par de ellos, que sepamos, podría poner ejemplos, tienen todos, se podría hacer un análisis de estilo, incluso, de los manifiestos, y entre los aspectos ridículos que tienen constantemente, que es casi una constante que los define ya, como género literario por lo menos. El primero, ya lo hemos citado, el que se firme como manifiesto de intelectuales sedicentes, o sea, de que los mismos firmantes sean los que... Y el segundo, es una especie de tono de autoridad moral de los que escriben, como si los que escriben estuvieran hablando desde, no se sabe dónde, desde lejos del mundanal ruido, diríamos, ¿no? Y entonces están, como si dijéramos, pues criticando, o incluso exigiendo, combinando, etcétera, etcétera, cosas que luego, de hecho, ni pueden exigir, ni combinar, ni nada, porque no tienen nada detrás. Esa es la cuestión. Ellos asumen la responsabilidad moral, la sabiduría moral, no debería ir a la graderidad. Eso es un error. Yo, por ejemplo, un manifiesto de intelectuales humanistas en el año 2000, en este manifiesto de intelectuales humanistas del 2000... No, no, bueno, empiezas por Paul Kurz, el primer firmante, y vamos, no paras aquí de personalidades, etcétera. Y alguno conoce de nuestro también. Sí, alguno muy conocido nuestro y amigo, por eso estoy sacando yo este tema. El tono es este, es el tono de aquí estamos nosotros que somos los que somos moralmente buenos y estamos, lo de Bush, ¿no? Estamos criticando a los moralmente malos. Esa es la cuestión. Cuestión esta que tiene mucho interés para los que estudiamos filosofía y la explicamos y demás, porque este tono reprobatorio moral, bueno, aparte de que es ridículo, porque si no les piden la opinión para que la dan, lo primero, y luego además desde qué autoridad moral se puede hablar también, ¿no? Pero aparte de ese aspecto ridículo que tiene, que yo no sé, lo que yo no entiendo los intelectuales de este tipo de manifiestos deberían de estar todos colorados, deshonrojados, de avergonzados, ¿no? Sonrojos. Sí, exactamente. Pero la cuestión más interesante, permíteme terminar ese argumento, es que ese tono reprobatorio moral, por ejemplo, contra la guerra, vamos a suponer, o por ejemplo, contra el capitalismo o lo que fuera, pues les libra de ulteriores análisis, sencillamente se hace la reprobación y ya está. Quiero decir que ya no hace falta intentar entender por qué los procesos son de una manera o son de otra, o algún tipo de análisis, no, no, porque el tono es, en ese sentido, es muy curil. Sí, es papal, es papal, es papal, exactamente, es papal, ahí es lado. La estructura de la película, que va a estar considerada, es decir, que yo no quiero hablar de espacios, digo argumentos, ¿eh? Cuando aparece ese personaje que es un estudiante de curita y que sube y baja para transmitir las noticias del cura paralítico y el sanpero que está arriba, es una cosa como para eliminar la película, es una vergüenza, una vergüenza que hoy día se utiliza en estos trucos para ridiculizar al adversario. Esto es intolerable en cualquier lado, esto es intolerable. Y sin embargo le ha tragado toda la crítica española y la sigue entregando en Estados Unidos, porque ya dan por descalificado a un estudiante de cura. Eso a mí me parece gravísimo eso. Y luego el argumento fundamental que dan, que a mí es el que más me indigna, el argumento que parió la mente de Ammenábar, Ammenábar, no lo de la modería, o el que fuera. Y luego del Bardem, ¿verdad? Y de todos los que han visto, bueno, yo he tenido en el cine mismo en Madrid, tuve una bronca con un colega de al lado. Empezaron a aplaudir, digo, ¿ustedes por qué no aplauden? Una bronca con los que estaban mirando, porque aplaudiendo a la gente es el argumento. Yo soy dueño de mi cuerpo. Y como soy dueño de mi cuerpo, puede hacer lo que tiene con él. Pero ¿cómo puede decir dueño de mi cuerpo? ¿Es usted cartesiano o le decía yo al otro? Ni sabía lo que era cartesiano semejante a Canberra, ¿verdad? Estaba aplaudiendo. Si fuéramos curas diríamos que están endemoniados, porque se pueden lacerar y maltratar. Que un cartesiano que supone que hay un alma espiritual que está en el cuerpo y lo maneja, pues puede decir que es dueño de su cuerpo. Pero el que no sea cartesiano no puede decir que sea dueño de mi cuerpo, porque el cuerpo soy yo. Entonces, ¿cómo soy dueño de mi cuerpo? Y sin embargo, esta cosa no la capta ni siquiera esta gente. Y en la película esto se repite una y otra vez. El propio discurso que hace el abogado ante el tribunal, vuelve a repetir el argumento. La cuestión, hombre, el tema de la eutanasia ya lo tratamos aquí, pero la cuestión es cómo es posible... No, que yo no me hablo de eutanasia. Yo digo el argumento que se ha dado. La eutanasia es otra cosa que se ha visto. Digo el argumento para defender la eutanasia. Bien, ¿y cómo es posible que esos mismos argumentos, vestidos como están vestidos, de un cineasta con todo el marketing, incluso político, que está teniendo, cómo es posible que se haya convertido en algo intocable, algo intocable por la crítica y por todo el mundo, simplemente en conversación. Esa es la fuerza, digamos, de estos índices... Se alimentan premios por aquí y por allá y ya está, y ya está. Y se alimenta, entonces crece, digamos, la credibilidad o la legitimidad de esta gente. Y la autoridad moral del que está arrepentiendo, lo que decía David, la autoridad moral de Amenábar y del otro y todo lo demás. Es total, crece, porque estos son los verdaderos. Ustedes son... Pues yo que sé lo que seremos. Nada más que se establece una división en lo que decías tú. O vuelve lo malo. Eso cayó para lo bueno, segundo, por los intelectuales, que son los que han dicho que eso es bueno. Era un poco como que... Estudio suyo sobre guitarra y violín. Violín es derecha, las guitarras es izquierda, así tal. Pero esto es bueno. Todo se divide así. Esto cae ahí. Y esto es pobre el que diga que no es bueno. Es intocable. Y yo creo que esto también tiene que ver con la propia ideología de que cada uno puede pensar lo que uno quiera. Entonces, aunque hubiera sido otra cosa distinta, pues casi que se hubiera aceptado, ¿no? Sí, sí, sí. Y sobre todo, pues esto se ve... Podríamos decir que aquí se ve una especie de orden casi tan perfecto como si todo esto fuera verdad. Sí, sí, verdad. Se ve como la gente... Habla de estas cosas, habla del derecho a poder ser tu propio cuerpo y tal, pero no se discute. Se mantiene a un nivel sin analizar, o sea, no se discute. Lo mismo puede pasar con la política aquí en España. Yo mismo me acuerdo de lo que pasaba con las tertulias cuando se hablaba, por ejemplo, de criticar el estado de las autonomías. Cómo todos los tertulianos hacían frente común y criticaban al que había dicho aquello, que había que eliminarlo de nacionalidades históricas y todo eso. Que es falso, por el otro lado. Pero, a libertad de opinión, que hay un caso que nos afecta a nosotros dos. Pero digamos que hay un límite. A partir de ahí no se puede traspasar, porque entonces te machacan. Muy reciente, de ayer de la Nueva España, que tiene un interés sociológico y otro grande. Hace un mes o sí, Javier Neira y yo estuvimos hablando, el miembro, sobre Nación de Naciones, que luego apareció en la Nueva España. A lo largo de la entrevista, pues Javier Neira me preguntó mi opinión sobre Nación de Naciones. Yo dije que era muy fácil de decir, tan fácil como decir decaer o regular, pero que lo era muy difícil de hacer. Porque el decaer o regular no se puede hacer y la Nación de Naciones está poco bien. Entonces, en ese párrafo, pues, aparecía la palabra polígono de diez caras. Yo leí esto, estaba en Sevilla y no me di cuenta. Bueno, pues ayer aparece una nota, aptas al director a Nueva España, que revela muy bien, revela muy bien el estado de opinión de la gente que naturalmente cree, tiene la insolencia de que puede hablar enseguida. Entonces, la autora de esto, pues, podría ser una maestra, una profesora de matemáticas o de... Que entonces dice, ¡qué error! ¡Qué error! ¿Verdad? ¡Qué error! Se titula así, Gustavo Bueno tropieza en miembro con la geometría. ¿Qué pasa aquí? Bueno, y entonces, entonces, el artículo es autocontraditorio porque dice, no sé si fue lapsus lingüe mía o lapsus calamide. Pues, si no lo sabes, ¿para qué dices esto? ¿Verdad? Si no lo sabes. Y además decir, recordarte, recordarte, esa es la insolencia de estos individuos, recordarte que el decaedro es un poliedro. Hombre, ya se sabe, ya se sabe, la propia palabra lo dice, ¿verdad? Decaedro. Entonces, si usted cree que tiene que decir eso y no interpreta eso, que además compartíamos la responsabilidad, entonces resulta que es una cosa increíble de cómo puede haber gente tan absolutamente imbécil, ¿verdad? Que cree tener un juicio propio cuando sencillamente da una lección de primera enseñanza, claro. Para la fe, porque es obvio que era el error, era obvio. Era un error, obvio, pero que además, pero que hace el ridículo que dice esto, ¿verdad? Claro, es una cosa, es un estudio. Y lo mismo que esa señora que se creyó con, digamos, la autoridad para decir eso, ¿no hay muchos intelectuales también que se creen con actualidad para hablar de lo que absolutamente no conocen? Evidentemente. Muchos intelectuales. O sea, es una de las características de esto. Pues ahí está Menava. Sí, por ejemplo, así que no le he dicho. Ahí está Menava, ahí está. O el modoro, el presidente de Bautizarra, como el gobierno de Bóngolón. Muerte adentro. Sí. Mejor para explicarlo. Como lo de la pelota vasca, la ha rebautizado como el pelota vasco. Con la evolución que ha tenido de San Pedro, que está teniendo en el Poder Judicial, pues claro, la opinión unánime de los intelectuales le dice, esta gente representa los conservadores, los fachas y tal, porque están queriendo llevar a juicio a esta señora que manifestó que había sido la que le puso el vasito con el cia duro y a todo lo que ha ayudado. Entonces, eso está en el proceso abierto, claro. Pero qué horror, después que ya la verdad ha sido dicha a través de la película, ¿verdad? Y le van a dar el Oscar, ¿verdad? No, y es curioso cómo se deforma toda la realidad sobre esto. En un caso muy paradigmático que se lleva viendo desde hace muchos años es el tema del antifranquismo. Es decir, murió Franco y todo el mundo era antifranquista. Y curiosamente, los que eran antifranquistas de verdad, que estaban en organizaciones terroristas, pues son los que han ratificado, se han dado cuenta de cómo todos esos ideologuemas pues eran contradictorios, todo lo que decían, y ahora pues tienen puestos de cierto prestigio, están en algún partido político, en la Academia de la Lengua, son historiadores. Y curiosamente, pues los que estaban en el régimen de Franco, caso por ejemplo de Juan Luis Tebrán, el que fue director del país, está en el Grupo Prisa, pues sin embargo se le considera el principal demócrata, y nadie sería capaz de llegar a decir, pues ese es franquista también. Todo lo contrario, se sienten con autoridad moral para decir, es que usted ha vuelto al franquismo más cavernario, etc. Y lo curioso es que, digamos, que la gente en vez de ver ahí la contradicción, pues cae en lo que es la falsa conciencia. Es decir, se niegan a admitir que esa gente eran los auténticos franquistas, de verdad. Estaban ahí. La descalificación es total, cae el blanco y el negro y se acabó. Descalifica a la derecha y se acabó. Y en la medida que veremos a Cebrían seguramente encabezar algún manifiesto, y no a Pío Moa, Cebrían sí es un intelectual, y Pío Moa pues no se sabe qué. Sí, yo querría hacer una intervención muy breve. Pensando en lo que caracteriza a los intelectuales, esta cuestión de los intelectuales de que son sujetos individuales, independientes, y que no tienen detrás una estructura, un partido político, lo que fuera, porque supuestamente son libres, quería redondar aquí un argumento, porque yo creo que una de las dificultades con las que todos nos encontramos, y el público probablemente también, es que continuamente tenemos que estar calculando la fiabilidad de las personas a las que escuchamos. Es decir, ¿qué fiabilidad le damos a un director de cine, a una actriz, o a un escritor? Porque también escritores, ensayistas, periodistas, filósofos, pues es que es decir, aquí se podrían empezar a sacar ejemplos, y vamos, no dejas prácticamente un santo con la peana. Entonces, la cuestión es que el hecho de que estos intelectuales, así llamados, pues no tengan a lo mejor directamente un partido político detrás, o una organización religiosa o lo que fuera, muchas veces lo tienen, en el momento en que lo tienen ya evidentemente que es más fácil desentrañar las... Pero, por ejemplo, refiriéndome a periodistas o ensayistas o directores de cine o cosas de este estilo, sin embargo, no significa que esos sujetos no tengan una implantación práctica, que haya que... Que es un poco la que pueda dar las claves muchas veces. Me refiero, por ejemplo, en el caso de estos dos directores de cine tan conocidos españoles, ¿no? A Almodóvar y a Benamar. Pues, claro, el... Esto es, por ejemplo, el caso de Almodóvar con toda su crítica a la guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero el bien que corre hacia Estados Unidos para todos los reconocimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿eso cómo se casa? Y luego, en el caso de estos directores, es que es un caso especialmente sangrante. Yo, por ejemplo, podría contar otra anécdota parecida a la de Don Gustavo que me ocurrió con el Hable con ella de Almodóvar. Hable con ella con Almodóvar, que es una película desde el punto de vista técnico fantásticamente hecha, pero que, vamos, tal como yo la veo, si no la interpreto mal, lo que hace es la apología de la violación de un enfermo terminal por un subnormal. Entonces, pues eso no tiene mucha gracia, la verdad, que se haga la apología de eso. Y entonces, independientemente de que la película esté bien o esté mal o esté regular, pero es que no tiene gracia que se haga, que se, en todo caso, que se presente el caso como un caso problemático, etcétera, pero que se presente en ese tono apologético en el que se presenta, pues no tiene gracia, sinceramente. Y la película de Sufia y algo, etcétera. Entonces, entonces, el... No, 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 no. No, 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 no. Hay que meterse en las entidades del Almodóvar que se le ocurre semejante esto. ¿A usted por qué se le ocurre esto? Es hacer el psicoanálisis de este individuo. Bueno, yo quería añadir a David a lo que dice, que estoy corroborándolo, que lo de la libertad de los intelectuales es una definición ideológica. Ideológica, claro. Porque hay que explicar esa libertad, de dónde viene y hasta qué punto llega. Por ejemplo, Toynbee, recuerdo, tiene una teoría de los intelectuales, hombre, que es totalmente discutible, pero que tiene su fundamento, por lo menos, tiene su voluntad de positivismo, de positivización. Dice Toynbee más o menos, bueno, hablo de memoria, hace muchos años que yo he leído esto, pero más o menos la idea va por aquí. Los intelectuales aparecen, según Toynbee, no ya en la sociedad industrial ni nada de esto, él da otro criterio. Se aparecen cuando gentes que vienen de otro estado, de otra sociedad política, entran en una dada. Entonces, infunden en una sociedad dada ideas que vienen de fuera, que, por tanto, resultan totalmente nuevas y distintas. Esto es una cosa, y pone muchos ejemplos. Bueno, los sofistas, lo primero. Los sofistas van a Atenas, pero vienen de las colonias, protágoras de Abdera, etcétera. Y entonces, yo creo que son los sofistas lo que le dan la clave. Entonces, los sofistas, en un caso claro, de Atenas, donde está la tradición bien arraigada, ¿verdad?, de Platón, etcétera. Y entonces vienen de fuera gentes que ya no creen en los dioses, y entonces son los intelectuales de entonces, claro. Y esto lo generaliza. Luego habla de los judíos y tal y tal. En el caso de Marx y de Marx, todos los intelectuales judíos de Alemania y Francia en el siglo XIX y tal y tal. Bueno, pues esto es un modo de decir. Luego está la otra teoría, que ahora eso ya es más metafísica, me parece, que esa estuvo muy arraigada en España, en la época del franquismo. He tenido grandes broncas en la facultad, me acuerdo, con conferencias masivas que había, en donde las fuerzas de la cultura famosas, que eran los intelectuales, las fuerzas de la cultura, venían a Asturias, desde Madrid, a dar la conciencia al pueblo. El pueblo estaba inconsciente y ellos venían a dar la conciencia. ¿Por qué? Porque ellos se consideran como una clase universal. Y ya que luego se desarrolla mucho, tal Klaus, también por los años, ya no me acuerdo, 40, no, no 40, no, 60 o 70, quiero decir, la clase universal. Habría en todo el mundo una clase universal, nada más de falta decir, intelectuales de todos los países es un ídolo, ¿verdad? Entre todos los intelectuales de todos los países tenemos los mismos estos, porque los intelectuales viajan, porque se intercambian entre sí, forman una especie de república universal de las letras, ¿verdad? Y entonces, esta república universal es la que da a la humanidad la conciencia de lo que es. Claro, este argumento se rompe automáticamente cuando se ve que esa república de las letras no es una república, sino una anarquía, ¿verdad? Cada uno dice lo que quiere, es decir, que no hay tal unidad de... Eso lo podría decir la Iglesia católica. porque todos hacen los mismos viajes, dan el mismo tipo de conferencias, por eso, claro, lo mismo, claro, sí. Se mantienen, pues, en el mismo limbo. Sí, lo mismo, sí. Entonces, podríamos decir que si hay una clase universal, pero si... Sí, pero es el auto... Bueno, hay otra teoría de otro americano, bueno, un sociólogo muy famoso, Guttner, que habla, no me acuerdo cómo, habla de la clase universal fracturada o resquebrajada, algo así. Un poco, reconoce la idea de la clase universal, que en todas las sociedades hay esto, se forma una sociedad universal, de intelectuales, pero está resquebrajada. Como diciendo, hombre, no debía estarlo, a ver si nos... Sí, a ver si llegamos... Eso es como lo de la caída en el pecado original. Sí, sí. No, no resquebrajada, por otra característica, es que los intelectuales... No discuten entre ellos. No, claro, no, no, no. ¿Están todos de acuerdo? O discuten cosas... Sí, sí, sí. Políticas... Ahora, yo creo... Lo he dicho, David, yo creo que hay un criterio fundamental intelectual, de lo que se llama intelectual, al margen del nombre, al margen del nombre. Es que lo que escribe, y eso es una de las limitaciones que tiene también el intelectual total, lo que escribe, en principio, debe ser autocomprensible por sí mismo. Tú no puedes argumentar autoridades, ni puedes decir, detrás de esto que digo, yo tengo una obra, ¿verdad? Y la gente simplemente te juzga por lo que... Por ejemplo, el libro... Perdona, un momento, la crítica del otro día de la geometría. Naturalmente, la que escribe, la que protesta, se atiene a lo que ha dicho allí. Entonces, ella no tiene por qué saber, si tú a lo mejor eres un geómetro de primera fila, o si has hecho mucha geometría. Eso no, no, porque ahí no costa. Lo que consta es que ahí ponía polígono. Polígono, no ve polígono. Y entonces, es lo que vale. Entonces, es el argumento, los argumentos que tú mismo estás diciendo y en las palabras estás diciendo. Y esa es una de las características de lo que llamamos los intelectuales de ahora. Es decir, que simplemente se les juzga y se les admite, o se les asume lo que dicen, en función de lo que dicen en ese momento. El caso de Almodóvar de antes de la guerra. Da igual lo que sea Almodóvar. Dice no a la guerra, está ahí. Hay casos, conocidísimos, el caso de Bertrand Russell, sobre todo. Yo creo que fue el intelectual también, tanto como Sartre. Era Sartre y Bertrand Russell durante medio siglo XX. Pues, el caso de Russell se le atribuía una gran obra de carácter matemático y filosófico y luego una presencia mundana. Pero la autoridad de lo primero estaba descansando lo segundo, en el caso de Russell. Ahora, para eso era Russell. El caso de Ortega en España era distinto, porque Ortega no tenía obra al margen de lo que escribían los periódicos. La idea del principio de Leimi. Es la única obra que escribió como presencia de filosofía. Además, era lo que están los periódicos. Y sin embargo, pues llegó a ser lo que fue Ortega. Bueno, digo, el prestigio que tuvo y que sigue teniendo. La masa encefálica, ¿qué es lo que se decía? Sí, la masa encefálica era lo de Spencer, sí. Ese es el organismo. Los intelectuales eran la masa encefálica y los nervios eran los hilos de teléfono. Pero hay una excepción aquí, el manifiesto que es el de la Carta de América que firmaban Fukuyama y Huntington, que es otro manifiesto de intelectuales, aunque digamos que no tengan una corte muy famosa detrás. Y pedían los orgánicos, esos eran orgánicos ya. Bueno, podría ser, sí. Hasta cierto punto se puede. El Granchi, yo creo que el Granchi, pues contribuyó como para él el intelectual del Partido Comunista y el Príncipe, ¿verdad? De Italia de entonces, al crear la idea de intelectual orgánico, claro, él incorporó toda la iglesia católica, que es la idea que tenía él. La iglesia católica ejercía, efectivamente, las funciones ideológicas de la sociedad medieval. Y se podían llamar intelectuales a los clérigos. Atención, a los clérigos no a San Tomás, cuando escribía la Sumatera Lógica, sino a un predicador, al Padre Cádiz o lo que fuera. Divulgadores. Divulgadores. Eran divulgadores. Y sí, sí, hay otra cosa diferente. Es decir, que tú coges la lista de los escolásticos y no son intelectuales. El Padre Soe no es un intelectual. Hay que estudiarlo como se estudia un libro de física, ¿verdad? Imposible. ¿Para quién serían los intelectuales escolásticos? Es decir, que los párrocos, los que dicen las homilías, son los que dicen las homilías, esos ya son los intelectuales orgánicos. Pero eso no cae en absoluto porque el párroco en principio es anónimo. Es igual que sea un párroco que otro en principio. Te dice la homilía y es lo mismo. Y una de las notas de los intelectuales es que tiene que ser conocido nominalmente. Exactamente. En España. En España era Unamuno, Ortega, Zorín, López, Pere de Ayala y no sé qué otros más. Eran cinco o seis. Marañón, sí. Era Manolete, Arruza, yo al cual no sabía. Eran unas cuantas figuras, en medicina, pues era, generalmente eran duales, ¿verdad? Era Arruga y Marañón. No, Arruga y Barrager. No, era Marañón y Femiría. No, Manolete y Arruza. Y así de si van, te damos por pareja. Hay casos curiosos, ¿no?, sobre esto. Hace unos años, a la que ahora es presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, era ministra de Cultura, digamos que la intelectualidad, o los intelectuales, digamos, españoles, la pusieron literalmente a caer de un burro, sencillamente, porque en una pregunta hicieron un juego de palabras y conocía a Sara Mago. Ella, al parecer, hizo la confusión de si conocía a Sara Mago. Y además que no conocía, no había visto ninguna película de, imagínense ustedes, Santiago Segura. Con lo cual fue descalificada durante meses, eso es gravísimo. Durante meses y meses, una persona como Esperanza Aguirre, cuyo hombre, cuya formación básica o intelectual, pues, tiene bastante de apreciables, vaya. Entonces es un caso curioso también de... Hay una contradicción en esta línea. Yo alguna vez he pensado en la contradicción entre lo que podríamos llamar intelectuales, vagamente hoy, de figuras históricas como protágoras. Es un intelectual, claro, que va a Atenas, la gente va a dar lecciones, conferencias, la gente paga dinero para ir, se arruina para ir a escuchar sus clases. Y Sócrates es el antitipo, la oposición. Y, sin embargo, Sócrates no pertenece a ninguna escuela. Es decir, que Sócrates es un filósofo, protágoras intelectual. Otro ejemplo, Erasmo, que tanto ha influido en España. Bueno, aquí todo es Erasmo, ¿eh? Con esto del Quijote vamos a tener un año bueno, ¿eh? De Erasmismo, sí. Porque aquí resulta que si Cervantes es de Mantes, porque era Erasmista. Eso es lo que se va a decir aquí. Aquí es el Erasmismo, ¿verdad? Era Erasmismo, bien. Bueno, se quería decir, se quería decir en España, pues que muchos escritores místicos del siglo XVI creían Erasmistas cuando habían nacido antes que Erasmo. Entonces, Erasmo, esto hay mucho, bueno, bien. Entonces, Erasmo, pues, es un intelectual, de la época. ¿Quién sería el correlato? O Montaigne, Montaigne. Montaigne es un intelectual. El ensayo, ¿no? El ensayo de Montaigne es un intelectual. Eso es un caso muy importante. Su antitipo, pues, puede ser, puede ser, pues, qué sé yo, puede ser, pues, Descartes un poco después, ¿verdad? De Galileo, ¿verdad? Es un científico. Un caso clarísimo, ya más reciente, es el caso de Goethe. Goethe, que sería un intelectual, frente a Kant. Frente a Kant, no en sus escritos mundanos. Y, por cierto, una cosa muy interesante es cuando Goethe, en las funciones de Eckermann, le pregunta una vez a Eckermann, ¿Quién es el filósofo más importante de nuestra época? Le preguntan a Eckermann, respuesta de Eckermann, sin duda ninguna Kant. Dice, pero no hace falta que lo leas, porque lo que dice está allá, es decir, pues, está en el mundo. Ya. El erasmo podría decirse moro, y moro es el que pierde la cabeza. También moro podría ser moro. El todo no pierde la cabeza. Yo, la subiendo, la corta. Vamos a terminar aquí el segundo tiempo. Tenemos un tercer tiempo después de la escuela, para acabar de terminar, digamos, de rematar todos los argumentos que tengamos en retaguardia. Estamos en la escuela, estamos hablando de los intelectuales, vamos a publicidad y volvemos enseguida. No se vayan, queda un tiempo más. No se vayan, queda un tiempo más. SIDRERÍA CASA GELU Le ofrecemos la mejor calidad en sidra asturiana y carnes de buey. Las faves, productos asturianos y pescado fresco del día completan nuestra oferta. SIDRERÍA CASA GELU Alto del vidriero, Avilés ¿Será Luis o Carlos? ¿Qué casa debo comprarme? ¿Tendré nuevos amigos? ¿Aprobaré? Ahora tienes otra manera de conocer tu destino. Envía QT5 al 5868 y recibe en tu móvil tu tirada personal y confidencial. Quíktaro tan rápido como mágico. Si buscas calidad, seriedad y profesionalidad, no lo dudes. Autoscuela Teo va por delante. Tenemos autoscuelas informatizadas desde donde puedes realizar los test por ordenador. Única autoscuela en Avilés que posee simuladores de conducción. No solo enseñamos a conducir, formamos a conductores. Autoscuella Teo va por delante. Formamos a las nuevas generaciones. Llega el carnaval y con él la tercera edición del Campeonato de League Jockeys. Si quieres demostrar tus cualidades como DJ y conseguir importantes premios, recoge las bases del concurso e inscríbete en las oficinas de festejos del Ayuntamiento de Avilés o en la emisora de 40 principales Asturias en Oviedo. Antes del 31 de enero, la final se celebrará el domingo día 6 en el escenario de la Plaza del Parche de Avilés. Patrocinado por el excelentísimo Ayuntamiento de Avilés y la colaboración de 40 principales Asturias. Atcesis Games 2005. Sigue con nosotros todo el desarrollo del concurso aquí en Tel Avilés. Le presentamos Bellezas de Asturias, la gran joya de la literatura asturiana del siglo XX, imprescindible en la biblioteca de todo asturiano. Una exclusiva edición facsímil que nos ilustra con gran lujo de detalle sobre todas las bellezas que esconde nuestra tierra y que el escritor nos va descubriendo en su largo viaje a través de la geografía asturiana. Todos los domingos gratis con la voz de Asturias. La voz de Asturias, para un millón de asturianos. El debate de la Fundación Gustavo Bueno y de Teleavilés. Estamos hablando de los intelectuales y el papel de estos intelectuales supuestos o lo que son o lo que sea en la sociedad actual, la sociedad histórica. Y tenía la palabra José Manuel Rodríguez Pardo que quería comentar alguna... Sí, al respecto de lo que habías comentado tú Joaquín sobre Esperanza Viejo, que es un caso muy paradigmático hasta donde llega toda esta nebulosa ideológica y cómo se deforma toda la realidad. Y es que ahora que se está diciendo en estos tiempos que hay que mantener la paridad entre hombres y mujeres, que hay que llevar listas paritarias igual hombres que mujeres, lo de los porcentajes, las cuotas, que es una cosa suena. Porque entonces, ¿por qué no llevar una cuota de gente que tenga alguna discapacidad o cualquier otro problema? Lo curioso es que nadie se plantea, por ejemplo, de los que defienden esta paridad nadie se plantea, ¿y por qué no puede ser presidenta del gobierno una mujer? Y curiosamente, Esperanza Viejo, que está en un partido al que le tachan de ser todo lo contrario, lo de la paridad, es la única presidenta de una comunidad autónoma en España. Un caso que yo creo que es muy importante resaltar para ver hasta qué punto todo esta nebulosa que defienden, podríamos decir, los intelectuales, pues está influyendo como para no darnos cuenta de estas cosas o que pasen desapercibidas. Y en tanto que fue ministra, no tuvo ningún llamado a respeto de género, ya que también se respeta tanto la presencia de ministras en los gobiernos, ¿no? No, sería un caso contradictorio, claro. También los intelectuales, la hegemonía de los grupos de intelectuales también cambia con los tiempos. Parece ser que estos últimos años, en España por lo menos, la hegemonía está sobre todo sobre los... Hace unos minutos hubo en los periódicos, los columnistas, el periódico será la hegemonía. Los editores, sobre todo los columnistas, con nombre, porque el editorial era una cosa más abstracta, impersonal. Pero yo creo que últimas veces, últimos años han sido, sobre todo, los cineastas. Son las películas, son las que marcan ahí una ideología, en España por lo menos, ¿eh? La ETA, estas películas de El Lobo, y todas estas cosas, ¿no? Sí, más, sí. Marcan y entonces son los más conocidos. Luego se animan con los premios Goya, con los premios de los Oscars, etc. Y que la gente los conoce mucho, y entonces, pues, ellos empiezan a crecerse y a pontificar, empiezan a pontificar. Pero se les conoce porque se les ve, no porque se les lee, curiosamente. Sí, sí, no, no, por eso. Porque la gente lee poco, pero ve muchas películas, ve televisión. Fue el famoso Moore, este, no sé cómo se llama. Michael Moore, Michael Moore. Era como miliquito, y era la contrafigura de Bush. Era esa, ya, entre ellos y somos el mayor especulador. Sí, 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 sí. Incluso, con críticos de Bush. Consiguió una credencial de periodista en la... También al hilo de esto que se está diciendo, otra característica que yo creo que se podría poner, ¿eh? Bueno, estoy ensayando nada más, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo creo que los intelectuales sedicentes, por lo menos, son oportunistas. Son un cuerpo que aparece y desaparece, aparece de vez en cuando y desaparece. Por ejemplo, aquí en España también, por seguir poniendo ejemplos, los intelectuales condenan guerras en el extranjero, pero no condenan la violencia de ETA. Luego, cuando se les dice que la condenan, entonces ya la condenan. Es una cosa oportunista, porque quizá, quizá, estoy pensando yo, el columnista diario, el que lleva un programa de radio, lo que sea, como está comprometido todos los días con su trabajo, pues no es intelectual, porque el intelectual va y viene, diríamos. Está más como flotando, es una especie de... y por eso cuadra más, pues eso, con la gente que ordinariamente no habla, que son, pues eso, directores de cine, escultores, actrices o actores, o eso, entonces se empieza... No es tradición, porque si el intelectual, tal como se dice, tiene que tener un nombre, tiene que tener una presencia permanente en la empresa. Pero que esa presencia... Y entonces esa presencia supone una profesión, aunque no se quiera. Y de hecho, la libertad es imposible, ¿por qué? No porque no sea libre, puede decir lo que le dé la gana, ¿no? Es más, cuanto más libre es, es decir, cuanto antes estaba próximo a un partido y empieza a estar próximo a otro, se le considera que ha cambiado de chaqueta y que es una vergüenza que está haciendo. Y se le acusa, ¿verdad? Cuando está haciendo uso de su libertad. Dice, bueno, pues ahora hay cambio de opinión, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Es que antes usted ha sido, bueno, pues sí, pues ahora lo sé, ¿y qué pasa? Esto no se admite. Lo cual quiere decir que la gente exige una cierta permanencia, una estabilidad. No se admite si se cambia de la izquierda para la derecha, pero si se cambia de la derecha para la izquierda, el hijo pródigo. Se admite totalmente. Viene al redir. Incluso estos intelectuales a veces, suelen ser de izquierdas, por supuesto, estamos hablando de las intelectuales actuales. Bien, muchos de ellos firman manifiestos que son propiamente... Bien, de izquierdas autoproclaman de izquierdas, son tan sedicientes de izquierdas como intelectuales. O sea, se dicen de izquierdas y se dicen intelectuales. Bien, entonces muchas veces, en muchas ocasiones, incluso se les tolera que digan cosas tan poco políticamente correctas, a ellos cosas poco políticamente correctas, mucho más de lo que se les tolera a los demás. Es decir, por ejemplo, yo pongo el caso como algunos de ellos, era uno que durante un tiempo estuvo incluso en la lista de los intelectuales firmantes de manifiestos, o por lo menos que tal, como era Gila, Miguel Gila. Los chistes de Miguel Gila eran absolutamente execrables desde el punto de vista de las mujeres, del feminismo, etc. Eran totalmente brutales. Sin embargo, Nao nunca recibió ninguna crítica al respecto. Por ejemplo, Joaquín Savira. Era un alfabeto. Era un alfabeto como tantos otros. La mayor parte de estos intelectuales son totalmente alfabetos. Son analfabetos completos, desde Amenábar, el otro, son analfabetos. Es decir, es gente que no aprobaría un juego. No saben nada. Ni han leído absolutamente nada. Y sin embargo, pues tienen unas opiniones muy fáciles de informar. Imaginaros si Javier Neira cuenta esos chistes en su columna diaria, entonces imaginaros lo que le caería a decir al pobre hombre. El cantante Aute tiene esa canción que dice, una de dos, o me llevo a esa mujer, o te la cambio por dos de quince. Por dos de quince, Aute, Aute. Eso, lo dice alguien, claro. Ojo a Joaquín Savira cuando se refiere a una mujer diciendo lengua larga y falda corta. Eso es todo así. Bueno, pero ahí se nos permite. Sí, porque todos ya son liberales y libres. Bueno, libres, no liberales, libres. Libres de todo. Bueno, pues sí. Y un último caso, simplemente un asunto que quería tocar. Hoy día existe una excesiva funcionalización de esa casta intelectual que estamos hablando. Es decir, realmente hay más que una especie de postura y una especie de posturas edicentes, sino que hay bastante más. Hay un interés económico, hay un sostén económico por parte de un entramado de medios de comunicación, porque todo esto está unido. Yo creo que una de las cosas que pasa es la siguiente. Partido del supuesto de que hay un margen de libertad grande en cada intelectual. No puede decir, en principio, si no tiene miedo o tiene posibilidades de serlo, pues porque es profesor o porque está jubilado o por lo que fuera. Y entonces tienes en principio libertad total para decir lo que creas que te debes decir. Pero aunque tengas esa libertad, que mucha gente más o menos media la tiene, sin embargo, como la sociedad que habla está polarizada, automáticamente la pierdes porque tienes que aproximarte a una de las polarizaciones para poder hablar, para poder ser escuchado. Y inmediatamente te polarizan. Y entonces la libertad queda cercenada por razones objetivas, no subjetivas. De ahí que se vea... De ahí libertad, tú lo que no puedes es cambiar el cambio ideológico. Eso es cierto, eso es cierto, exacto. Por eso se vea tantas veces el cambio ideológico, realmente. Y además se vea porque te arriesgas a que el público te vuelva a la espalda. Porque es así. Entonces ahí desapareces como intelectual y acabas en la marginación. Bueno, García Márquez, este procero... De la todos los días, Fidel Castro, arranca este último libro que es autobiográfico con las relaciones sexuales con una menor de edad. Arranca la primera página. No pasa nada. Esta supervaloración de la literatura. Es decir, la cultura de la literatura. Bueno, ayer tuve una discusión... Bueno, no quiero entrar en detalles. Realmente es una cosa realmente increíble. La gente cree que la naturaleza humana... Yo estoy leyendo tal naturaleza... Pero es que es la naturaleza humana. La naturaleza humana es la etología. Será la cultura francesa del Señor que me estábute hablando. A mí se me cuenta de la naturaleza humana. Es curioso y es cierto porque hace no mucho tuve que tener una conversación en ese sentido. Es decir, dos compañeras estaban hablando de una novela de Sara Mago en la que se recreaba una situación supuesta en la que una especie de gran centro comercial... Era una especie de pulpo enorme que iba absorbiendo las... La caberna, la caberna, la caberna. Vaya impostura de tu... Iba absorbiendo las... Vaya impostura. De toda la vida de Jesús. Es una novela que tiene. Lo primero que tiene que haber un señor que escribe sobre Jesús es enterarse de lo que se ha escrito sobre él. Desde Renan, Montefioli, lo que fuera. El hombre se ha ido por las buenas. Se lanza de interpretaciones totalmente gratuitas. Había colas en la Nueva España para que le firmase la novela. Sara Mago es uno de los intelectuales típicos. Típicos de izquierda. Pero que vive de eso además. Y que es hombre indocto. Y tan bueno. Y tan bueno. Y tan bueno. Y desconocido en su país. Porque no hace mucho prestigio. En el caso de Toimbi es un portugués civil espacial. En el caso de Che Guevara, que cuando estuvo en Madrid en el año 60, un domingo tuvieron que abrir el corte inglés especial para él para que pudiera hacer unas compras. Para que compras una máquina de escribir. Sí, pero el caso de Sara Mago es también muy paradigmático, creo yo. Porque él, llegó un momento en el que se dio cuenta que en Portugal no lo hacían de caso. O sea, digamos que bajó de la nube en un momento determinado, un instante de lucidez. Y entonces él dijo, pues bien, ya que no me hacéis ni caso, voy a dejar de ser el embajador de Portugal. Y todos los portugueses dijeron unánimamente, ¿y a ti quién te ha mandado ser el embajador de nosotros? A ti nadie te ha dicho nada. Tú te has autoproclamado. Te crees por encima del bien y del mal porque te han dado el premio Nobel. Sí, pero el premio Nobel es que os he decidido. Sí, pero el premio Nobel es que os he decidido. Lo de los premios Nobel también. Yo hago siempre la siguiente pregunta. ¿Vas a leer el Espasa? Donde está la lista de premios Nobel, desde que empezaron hasta ahora. Y se puede hacer la prueba, cualquier persona normalmente, de los premios Nobel de literatura no se conoce ni el 1%. Es decir, todos quedan totalmente olvidados. Totalmente olvidados. Completamente olvidados. Luego hay figuras como el España Ortega, como Bersón, que no tiene el premio Nobel. Es decir, que el premio Nobel es otra de las grandes marcas ideológicas que son falsas, vamos, que son efímeras, perdón, efímeras. Aunque luego las alimentan las editoriales, para seguir adelante. Y entonces, la prueba es la lista de los premios Nobel. Esto en literatura, en literatura total. En física pasa por el estilo, pero en literatura es total. De manera que los grandes ideólogos que alcanzan el premio Nobel, luego resulta que duran en el mercado durante tres años. Y viene el otro y ya lo desplaza, claro. Son las modas que vamos a encontrar ahí, a precio de salvo. Sí, la dificultad que yo creo, vamos, pensando en los oyentes, es que, claro, la sociedad capitalista de mercado en la que vivimos, pues, claro, los ciudadanos tienen que trabajar muchas horas a lo largo del día, tienen muchas ocupaciones, etc. Y entonces, el problema es que, ¿qué indicaciones se podría dar como método para formarse una opinión? Porque el responsable es el público, el público es el responsable principal, ¿eh? Sí, sí. Y todos los que me escuchan se lo digo, ¿eh? El responsable es el público. Es decir, el público no puede absolutamente elegirse en juez cuando es un analfabeto. A veces vulgo. Esa es la dificultad. No puede elegirse en juez. Es un vulgo. Y entonces el público tiene que espabilar y, efectivamente, no dejarse engañar. Esa es la dificultad. Y entonces, el responsable es el público que quiere dejarse engañar y que elige fanáticamente y va a manifestaciones y sabe lo que está diciendo. Entonces, el responsable es el público. Tanto como los intelectuales. Es el público. Sí, bueno. Bueno, la dificultad que yo veo es eso. Es que, totalmente de acuerdo en lo que dice, ¿eh? Pero, vamos, que como este tipo de sociedad política, etc., etc., exige, vamos, de hecho, hay unos líderes de opinión que la opinión se va abriendo paso por unas líneas y por unos sujetos más que por otros, ¿no? Bueno, pues, vamos, la dificultad que yo veo es cómo analizar esto, cómo poder llegar al… Bueno, fue el problema de Platón. El famoso problema es donde está perfectamente establecido la contraprende la doxa y la episteme. Sí, exactamente. Los intelectuales se mueven en la doxa, en la opinión, en el terreno de la opinión. Y no hay juicios firmes, no son científicos. Puede haberlos, otra cuestión. Puede haberlos en el terreno donde no los movemos, ¿no? Puede haberlos. Y ese es el punto. Primera tesis, no puede haberlos, cada uno que diga lo que quiera y que la lucha por la vida vaya seleccionando. Me parece absurdo, porque hay muchos grados. Hay muchísimos grados, sí. Es decir, no todo vale lo mismo, no toda la argumentación vale lo mismo. Entonces, si la gente no es capaz de apreciar esas diferencias, pues peor para la gente, precisamente. Peor para la gente, así como suena. ¿Por qué? Porque la gente no... Es lo que pasa con música. Si tú haces unos criterios de jerarquía de valores musicales, a base de lo que se ve en las discotecas y demás, estás perdido completamente. Entonces, es imposible. No puedes comparar a Mozart con Michael Jackson, ¿verdad? Por muchas ventas que tengas. Entonces, no se puede comparar. Es que tiene más... Pues peor para la gente que lo ve. Pero ya está, claro. A mí que me cuenta usted. Es que esto es el edictismo. Pues bueno, yo no digo que todo el mundo no oiga Mozart. Digo que si no lo oye y se aburre, pues peor para él. No digo más de eso. Es el edictismo. Pero es para usted. Pues muy bien. Bueno, pues con estas son palabras del profesor Gustavo Bueno. Terminamos. Yo creo que han sido especialmente interesantes, además, esta vez, justo en este programa, que se hayan dicho. Estuvimos hablando de los intelectuales. Esperemos que la escuela, un programa que intenta espolear su espíritu crítico, sirva para algo. Hasta el próximo programa. Despedimos al profesor Gustavo Bueno, David Alvaro González, a José Manuel Rodríguez Pardo y a Javier Neira. Hasta otra. Hasta otra.